En las escuelas privadas también se han hecho revisiones a solicitud de las propias escuelas. El día de ayer estuvo, suspendió clases el Colegio Villarrica en Veracruz, en Boca del Río. Es el único dato que tenemos de una escuela que haya suspendido actividades. Y no ha habido ninguna tarda. El fismo fue el día 19, estamos a 22, se ha actuado con toda oportunidad. En las escuelas a las que hace referencia ya estuvieron los peritos. En el caso de la escuela Miguel Hidalgo, la avenida Miguel Alemán, el mismo día estuvieron elementos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz. Y han ido en dos ocasiones más. Señor Gobernador, ¿en cuántas escuelas seguirá la suspensión de labores? ¿Y cómo se les avisa a los padres de familia? ¿Es a través de los mismos, la misma dirección o cómo? Sí, dejamos desde el primer día a criterio de los directores y de las sociedades de padres de familia, de común acuerdo, la suspensión de actividades. Y como les comentaba, el día de hoy son 15 escuelas de 23 mil las que decidieron suspender actividades porque están en proceso de inspección el daño o los daños que se hubieran causado a estas escuelas. Son 15 nada más. En general hay actividades normales, tanto en la Universidad Veracruzana, como en el sistema tecnológico, como en la educación básica, médicos y diólogos. El gobernador Ricardo Flores de Cuadratín, Veracruz. Oiga, con esta temblor y con los suicidios de la Ciudad de México en la escuela, ¿ustedes se evaluarán, contratarán algún peritaje para evaluar las construcciones que se están haciendo ahorita en escuelas, que sean bajo todas las redes, bajo todas las normas de construcción para evitar este percance? Todas las nuevas obras que se llevan a cabo están sujetas a regulamentación muy estricta. Hay supervisión que está, de hecho, una parte del recurso que se destina a la construcción de las obras va precisamente a supervisión de tal manera que las obras se ajusten de manera estricta, al pie de la letra, a las normas de construcción. No hay una sola obra que se haga sin que se ajuste a las normas constructivas. Hay que recordar que después del sismo 85, las normas, los reglamentos de construcción en todo el país cambiaron radicalmente, en particular para escuelas y para hospitales. Y yo quiero mencionar algo que seguramente a ustedes no les ha pasado de desapercibir. En el caso de la torre pediátrica de Veracruz, que estamos concluyendo, con un norte de un poco más de 100 kilómetros por hora, se cayó la fachada. En este caso, con un sismo, con dos sismos y con dos huracanes, no les ha pasado nada a la fachada de la torre pediátrica que ya estamos reparando. Esta es la diferencia.